Muy buenas gente, aquí está un nuevo unboxing, dos nuevos juegos que traigo al canal y sean de los últimos juegos que vaya a comprar La diferencia con los anteriores es que estos son por fin nuevos, bueno por fin digo sin más porque llevo mucho tiempo sin comprar nuevos de estos de abrir el plastiquito y tal Pues nada, vamos a abrir estos dos juegos que tampoco están en título con lo que es un poco sorpresa aunque ya ha dado ciertas pistas sobre estos juegos Pero bueno, el primero de todos es el Dragon Ball Budokai HD Collection, tenía muchas ganas de volver a jugar al Dragon Ball Budokai 3 Y el uno también me gustó mucho, tengo un Gamecube, este me compré también de salida, los dos me compré de salida Y la verdad que estaba muy bien y quería volver a recordar esto, no sé, como se jugaban, como eran los juegos El modo historia del Budokai 3 me parece de los mejores, si no me acuerdo mal, era recorrer un mundo así desde arriba Podías volar con el Super Saiyan y tal, y entrabas en el mapa, cogías bolas de dragón y tal, no sé, si no recuerdo mal Y luego bueno, era en 2D, o sea, era, joder, como era, no, scrolling, no tío Bueno, son personajes en 3D y escenarios en 3D pero es lucha 2D, vale, entonces mola bastante Entonces vamos a abrir desde aquí, por fin un unboxing, unboxing, vamos a, wow, se me ha ido Vale, se me ha ido aquí la mierda esta, a ver, vale, ahora sí, vale, abrimos, quitamos el plastiquito Quitamos el de arriba también Y aquí tenemos la caja, vale, está muy guapa Y nuestro disco, vale, ya vemos ahí No trae ni un contenido descargable ni nada parecido, no, no Nada Ah, que ratas, podían traer alguna cosilla extra, no sé Y ya, bueno, quitando este, el único que me falta es el Xenoverse, vale, para la colección de Dragon Ball Con lo que, bueno, colección, hay muchos más juegos pero digo, los más representativos, vale Solo me falta el Xenoverse, con lo que cuando baje a 30 euritos así, de segunda mano, me lo pillaré, vale Pero bueno, por ahora este está, está muy bien, muy bien Y el segundo es el Resident Evil Revelations 2 Eh, este me ha salido, este, ¿por cuánto? ¿Por 5 euros o...? Sí, porque tenía 45 euros en puntos y, beh, he dicho, voy a gastar porque siempre me da miedo los puntos de que se me vayan a gastar, o sea, caducar Y digo, me cago en la leche, pues voy a hacer una compra Y me ha gastado en esto El Resident Evil Revelations 2 tenía la lista ahí de pendientes El otro día regalaron el primer capítulo y dije, buah, no sé, no sé La verdad que, bueno, lo que más me incitó a comprar es que Ángel subió un vídeo de Ángel y Saras Subió un vídeo... Joder, tío, no me jodas que viene esto salido, tío ¡Oh! ¡Qué rabia! Ahí está un poco roto el cartón, tío Bueno, menos mal que es poquito No es mucho, no es mucho Es un rasguño de nada ahí, un poquito Ya veis, bueno, sin más, es una tontería Eh, y dijo que, bueno, estaba bien el juego, que estaba muy bien, que recomendaba tal Y, bueno, era... estaba esperando que bajase el precio Pero bueno, al final me lo he pillado ya con los puntos para que no se me caduquen No sé ni si caducan, pero da igual Aquí tenemos el juego, he abierto... no sé si he abierto delante de la cámara o no Y bueno, aquí tenemos el juego Y nada, poquito más Este es el unboxing, espero que os haya gustado estos dos juegos Ya no creo que haya muchos más juegos Voy a revisar ahora mismo aquí en riguroso, directo, a ver cuántos tengo por comprar Aquí tengo una lista yo de juegos que tengo por comprar Y voy a ver... ¿Tengo juegos para comprar? Bueno, sí, tengo unos cuantos más, pero bueno Tengo el Assassin's Creed Syndicate cuando baje de precio El Xenoverse, el LEGO Dimensions El Zombie, el Zombie que va a salir en esto, en físico, por fin El de Zombie U pero en PS4 y Xbox Va a salir en físico, menos mal que esperé Costaba 20 pavos me parece en digital y dije, voy a esperar Y menos mal que esperé porque sale en físico El Dead Rising 3, tengo ganas de jugar Bueno, ese salió hace mucho ya Cuando encuentre alguna ofertita así me lo compraré El Dead Pool también que ha salido en Play 4 ahora El Dying Light, el Mad Max, el Need for Speed Pero el Need for Speed cuando esté muy barato Porque ya sabéis que no me gusta nada de eso de la conexión permanente Así que cuando esté muy muy barato me lo compraré Y luego también, bueno, el Star Wars también lo mismo Cuando esté muy muy barato o cuando está a 50€ la versión completa o 40€ La completa me refiero con todos los DLCs Pues me compraré entonces Y nada, poquito más Espero que os guste Si os gusta un like favorito os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos al siguiente ¡Adiós!